Con el objetivo de generar espacios lúdicos recreativos en los niños y niñas de Buenavista, la Coordinación de Infancia y Adolescencia en Articulación con CorproDinco y CrediServir realizaron actividades de integración de padres e hijos. Sobre todo porque los niños se sienten muy bien y gracias a las muchachas que también nos apoyaron y tanto nosotros como ellas nos sentimos tan orgullosas porque eso es un programa que nos pareció espectacular tanto como las actividades que nos hacen y sobre el paquete muy bueno también. Pero primero que todo el desarrollo que ellos están formando, por ejemplo el hijo mío era muy penoso, él no me dejaba a mí y ya él juega mucho. Bonita porque nos ayuda, nos da alegría. Garantizando a los niños todos sus derechos, en particular el derecho al juego. Estamos en un trabajo articulado con CorproDinco, todas sus funcionarias y de igual manera pues CrediServir que de una u otra manera nos hemos vinculado para garantizarles una tarde diferente a nuestras familias de Buenavista. Esas actividades también se desarrollarán en varias veredas del municipio de Ocaña con el objetivo de generar espacios de diversión y participación.